No, lo vamos a saludar. Lo vamos a saludar y le vamos a decir feliz día al diputado provincial Pablo Garate, diputado de la sexta sección del Frente Renovador. ¿Qué tal, Garate? Buen día. Fernanda y Darío los saludan. ¿Qué tal? Buenos días. No sabía que había un día del legislador. La verdad que me agarró la sorpresa. Bueno. La Argentina va a tener que festejar un poquito más y empezar a trabajar un poquito, ¿no? Va a tener que empezar a trabajar y no festejar tanto. Muchos festejos, ¿no? Sí, demasiado, demasiado, demasiado. Hay que empezar a cambiar la cultura y que la cultura sea la cultura del trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Supongo que está. No sé qué tan agradable será para nuestros vecinos, para nuestra audiencia, saber que hay un día del legislador. Pero bueno, es simbólico. ¿Se siente como diputado que tienen hoy mala prensa, si se quieren, los legisladores? No, yo siento que, diríamos, la verdad, no quiero pecar de ninguna manera de soberbia. Yo, en mi caso particular, yo en mi pueblo siento reconocimiento. Todo lo contrario, porque trato de dar lo mejor que puedo. Yo creo que lo que está en el centro, diríamos, de la interrogante público es la política en general. Pero es lógico que la política esté en la situación en la que está. Porque la verdad es que la política, de alguna manera, no ha dado respuesta al 29% de pobreza. La política no ha dado respuesta en la cuestión de mejorar la calidad de la educación, de la seguridad. Es decir, hay un montón de temas que son muy importantes para la gente. El empleo, la construcción de políticas públicas, de mediano y largo plazo, un Estado diferente. Digamos, tenemos muchas. La política tiene una enorme deuda pendiente con la sociedad. Por eso a mí no me parece que podamos decir los legisladores o los concejales o los intendentes, los gobernadores o quien sea. La realidad es que la política está en una situación muy compleja porque en realidad no da respuesta. Después, obviamente, tanto en la política en general hay quienes hacen las cosas bien y quienes hacen las cosas mal. Yo tampoco creo que se pueda plantear, diríamos, generalidades en el sentido de decir todos son iguales, todo está mal. Porque si no, la verdad es que caemos en situaciones como la que, diríamos, de desesperanza. Y me parece que no es así. Me parece que todos debemos aportar un poco para mejorar la situación. Y bueno, en ese sentido, la mejora de la situación está en base a que trabajemos. Nada más que eso. Yo viro las elecciones de Brasil y siento que al margen de sentir, por dar la redundancia, un profundo repudio por las posiciones políticas de Bolsonaro, entiendo que la sociedad también hay momentos en los cuales, sin tardar, tal vez termina optando por alternativas que no son las mejores, pero también son las que, pero también la política tiene que decir, bueno, nosotros no fuimos capaces de crear una alternativa. Hoy también, en cierta manera, sin tal vez ver el, diríamos, tanta profundidad, en la Argentina está pasando eso. Yo creo que desde la posición debemos tratar de construir una alternativa que le dé ilusión a la gente, mucha esperanza, que visualice cómo resolver los problemas del presente y plantear el futuro. Si no, es muy difícil. Si no, la gente terminará optando por lo menos malo o por lo que ve ahora, como para decir, bueno, no quiero saltar a otro que no le diga lo que va a hacer. Pablo, en tanto esto que decís de formar algún tipo de alternativa, ¿no? Hemos visto cómo se está configurando el tablero en un punto de, como gusta decirle a mí, de manera así, entre lo irónico y no sé qué, un poco de los cuatro fantásticos, ¿no? Schiaretti, Pichetto, Massa y Urtubey. Y, por ejemplo, hoy Solá, que parecería ser, se despide de este Frente Renovador junto a Donda, Ferreira, Ponti, Moyano, Arroyo, ¿no? Grosso. Parecería ser que, en esta configuración de un plano electoral, el Frente Renovador tendría ahí un quiebre. Sí, yo creo que diríamos, son un poco como si fueran dos miradas. Yo creo que a mí me gusta más darle debate adentro. Claro. A mí me parece que hay que dar los debates de la construcción dentro del espacio periódico. Yo coincido con la necesidad de que la oposición vaya a una unidad amplia, y a mi modo de ver, esa unidad amplia, yo no me siento con autoridad moral para decir este puede estar y este no puede estar, ni poner los límites a nadie. A mí me parece que la unidad amplia se tiene que bajar en tres o cuatro temas. Para mí, uno, es una profunda autocrítica, es decir, autocrítica no sólo de los que gobernaron, sino también de los que tomaron decisiones en algún momento, y por ahí no fueron las mejores decisiones. Claro. Entonces, hay que partir de esa autocrítica. Yo creo que el segundo tema es una renovación política, es decir, quienes tenemos entre 45 y 55 años, tenemos que ser capaces de construir una alternativa que mira el futuro. Y entonces, hacernos cargo de esa situación y trabajar fuertemente para eso. El tercer tema es decirle a la sociedad cómo vamos a gobernar, porque la verdad es que la sociedad está pasando un momento muy difícil, y si la política no le dice cómo resuelve los problemas, la verdad es que es sólo politiquería o rosca de la política, y no política en el sentido que corresponde. Entonces, me parece que la principal cuestión que tiene que resolver la oposición es decir, bueno, si vamos a gobernar así, vamos a hacer para esto, esto, para la inflación, para la inseguridad en la provincia, en los municipios. En cada uno decir lo que vamos a hacer para gobernar. Y el último tema, el peronismo tiene una enorme deuda pendiente con la sociedad, y es comprometerse fuertemente por la transparencia. El peronismo tiene que tener un compromiso de lucha contra la corrupción muy fuerte por lo que nos ha pasado. Si conseguimos esos cuatro temas, a mí me parece que no tiene que haber límites en esta unidad, porque el país está en una situación muy compleja, y entonces en las situaciones complejas lo necesario es no ponerte individualista, en ambicioso y demás, y esa es un poco mi posición. A mí me da un poco la sensación que nuestro electorado, nuestra, bueno, la sociedad civil, ¿no?, no está predispuesta a escuchar cómo se va a gobernar, qué modo, porque si una vez en el 2015 sucedió eso, ¿no?, Scioli planteó cómo iba a gobernar, Mauricio Macri no planteó cómo iba a gobernar, y gana, incluso ahora si vemos la elección en Brasil para agarrar un espíritu de época, no para decir que es lo mismo, sino para agarrar un espíritu de época, Bolsonaro no dice cómo va a gobernar. El que dice cómo va a gobernar es Adal, y Adal plantea tales políticas públicas, congelar el precio de tales cosas, ¿no?, que son consumos básicos que no se están garantizando, y uno ve cómo Bolsonaro sigue alejándose, parecería ser que en este clima de posverdad, lo que más empuja al electorado a un candidato u a otro, terminan siendo el amor, el odio, las pasiones, más que las propuestas. A mí me da esa sensación, y no sé para dónde está disparando la política, ¿no?, de acá a 50 años, no sé para dónde se está yendo, teniendo en cuenta este cambio que estamos viviendo en este momento, con el giro a las derechas y este neofascismo con Bolsonaro. A mí me llama un poco la atención. A ver, no comparto totalmente lo que decís, pero a ver, ¿por qué lo digo? Yo digo que el fenómeno Bolsonaro no es un problema de propuestas, ni de propuestas sí, ni de propuestas no. El problema de Bolsonaro, o del fenómeno de Bolsonaro, que por supuesto vuelvo a decir, yo claramente repudio desde el punto de vista ideológico del punto de vista de la forma democrática, poco democrática en la que se expresa. Yo lo que digo es que Bolsonaro es el emergente de una sociedad cansada o con un cierto nivel de hartazgo de algunas prácticas políticas que en Brasil se dieron durante muchos años e influyen sobre casi todo el sistema político. Y en el 2015, en la Argentina, no es que sea un fenómeno parecido, ni igual, ni mucho menos, pero la realidad es que estábamos en un proceso en el cual se debían generar ciertos recambios que no fueron realizados y por ende también un poco, tal vez diríamos, la sociedad se expresó a partir de esas cuestiones. De cualquier manera, cuando las sociedades tienen los problemas tan fuertes como los que tenemos ahora, para mí es una obligación de la política decir qué vas a hacer si le toca gobernar. Porque además, yo lo veo incluso en mi pueblo, es cierto que las redes sociales, que la posverdad, que todas estas cuestiones influyen sobre el electorado, pero yo veo un electorado deseoso de que alguien le diga cómo va a gobernar y cómo le va a resolver los problemas. Porque la verdad es que independientemente de que claramente fue mentira, independientemente de que claramente fue mentira, Macri planteaba algunas cosas que, por supuesto, ahora son todo lo contrario, pero son mentiras. Pero planteaba cuestiones que la sociedad quería. La sociedad quería escuchar pobreza cero. Ahora, la irresponsabilidad de Macri de decir que iba a ir a pobreza cero de un día para el otro es otra cuestión, pero la sociedad planteaba la necesidad de esa, la necesidad de la infracción, la necesidad de la seguridad. Ganancias. Ganancias, claro, algunas cuestiones. O sea, porque la realidad es que, diríamos, independientemente de que Macri mentió sobre lo que iba a hacer sobre esos temas, la verdad que planteaba respuestas para los temas que la sociedad buscaba. Lo que a mí me parece que hay que buscar es que la democracia tenga prunes y castigos a los que prometen y no cumplen. Porque después eso es la cuestión, ¿no? Porque también después, es decir, yo escucho en Brasil algunos comentaristas, tengo algunos conocidos, y escucho que ya se está diciendo que Bolsonaro no va a hacer ni la mitad de las cosas que va a hacer porque la sociedad no se lo va a permitir tampoco. Entonces, diríamos, lamentablemente, a mí me parece que la democracia está perdiendo valor en su sentido. Que un político se sienta, promete cualquier cosa, después no lo cumple y no hay sanción de ningún tipo. Bueno, a mí me parece que eso son las faltas respuestas de las democracias como sistema. Ahora, la responsabilidad de quienes hacemos política y de quienes ejercemos cargos es resolver problemas, y decirle a la gente cómo vamos a solucionar los problemas. Porque si no, es la pelea por el carguito y nada más. Después, en tanto, acá el reacomodamiento local, ¿no? Nacional. Por lo que decías de la discusión portás adentro, pero parecería ser que hay olor a valija también, ¿no? ¿Olor a qué? A valija, a que también te estás mudando un poco. ¿Quién? ¿Vos? No, no, no. Yo soy apasionado en defender los temas que creo. Y yo creo que, tal vez, te lo digo honestamente, tal vez muy influido por lo que pasa en mi pueblo. Nosotros en Tres Arroyos tenemos la gran oportunidad, después de 24 años de gobierno del mismo partido político, de que el peronismo vuelva a gobernar. Y entonces, a partir de ahí, hemos tomado algunas acciones concretas, concretas, concretas. Por ejemplo, la construcción de un interbloque con otros sectores del peronismo que, de alguna manera, confluimos para tratar de tener temas a nivel municipal, o sea, a plantear alternativas en el municipio, después de tantos años de gobierno en el movimiento vecinal. Con lo cual, en ese sentido, tal vez estoy muy influenciado por esa experiencia, por eso la sostengo. Pero, yo digo, no son momentos para la especulación política, no son momentos ni para la valija, como decís vos, ni para otras actitudes tampoco. Las actitudes, diríamos, de obsecuencia son las que sirven en este momento. En este momento sirven las actitudes de debate político para mostrar la mejor alternativa posible, porque lo más importante es que podamos ganarle al gobierno, pero no por una cuestión casi deportiva, sino porque este gobierno le ha hecho demasiado mal a la sociedad argentina, con lo cual tenemos que plantearnos claramente la necesidad de una alternativa real, concreta, creíble y amplia. Bueno, eso es lo que yo digo. Si después, las consecuencias de esa posibilidad de debate, bueno, las veremos en el futuro, pero yo creo que hay que dar el debate. Y yo lo voy permanentemente, y me siento de acuerdo permanentemente con las cosas que pasan en mi espacio político. Obviamente, evidentemente, lo que ha pasado con Felipe y todo el grupo de legisladores que se están leyendo otros bloques, porque tal vez se terminaron las posibilidades de debatir. Bueno, yo aspiro que podamos seguir haciéndolo. Pablo, ¿fuiste a Tucumán la semana pasada? No, 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 no. Fui porque justamente uno de los sectores que involucran al peronismo o en Tres Arroyos hizo una convocatoria muy amplia y yo creí que tenía que estar naturalmente, porque esta cuestión de la unidad en Tres Arroyos hay que abonarla todos los días. No es una cosa que vos digas, ya está hecha y ya está. Entonces, me invitaron y participamos. Participó la presidenta del Partido Judicialista, participaron sectores del primerismo, participaron sectores del sindicalismo, participó el Frente Renovador. Es decir, una amplia gama de espacios del peronismo, de Tres Arroyos, incluso por fuera del peronismo, y entonces creí que tenía que estar en ese lugar. Por último, preguntar, no nos podemos despedir, sin antes mencionar el tema presupuesto. ¿En qué instancia está y qué pensaba? Representando el interior de la provincia de Buenos Aires, más el campo, la zona agropecuaria, ¿qué le gustaría que por ahí este instrumento tenga como condición, digamos, de cara al año que viene? Pensando en las... Sí. El primero es fundamental. Nosotros, yo lo que pienso, es que la gobernadora, y yo planteé un periodo de acuerdo, no tiene que contar específicamente el tema del endeudamiento. No tiene que contar cómo impactó la devaluación y el endeudamiento. Claro y concretamente, porque creo que no se puede votar el endeudamiento en estas condiciones, y no se analiza específicamente. ¿Cómo está la deuda? ¿Y para qué se va a endeudar? Porque lamentablemente lo que vemos es, en general, el endeudamiento para gastos corrientes. Entonces, como aspiración que tengo, primero es bajarle un poco la presión tributaria impositiva a los sectores que producen. Y la gobernadora, de verdad, por todas, mismas, entre comillas, decida ir contra el Genici en el tema del juego, en la provincia de Buenos Aires, que es una reivindicación que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, como frente a la Novavé, pero también plantea la necesidad de que, al sacarnos el fondo Sojero y algunos otros recursos que tenía el interior, que podamos rediscutir una nueva ley de coparticipación y que llegue el porcentaje de coparticipación un poco más arriba, porque lamentablemente los municipios del interior están en una dificultad, porque los recursos no alcanzan y la provincia cada vez más da más responsabilidades y, diríamos, y menos recursos económicos. En lo particular de mi sección, a mí me interesa muchísimo también la discusión de la ley del sudoeste, una ley que lamentablemente, con el gobierno anterior, y con este gobierno, tan poco se le han dado recursos económicos, con lo cual es una ley en la cual prácticamente está parada su ejecución. Y estos temas, y después también ver la posibilidad de que podamos tener en el interior de la provincia de Buenos Aires algunas obras estratégicas que nos parece que necesitamos tener. Digo, eso, para mí también, por ejemplo, el límite en mi sección los inscritos ministros en La Pampa o las leyes de promoción de La Pampa están muy atrasados con respecto a los mismos municipios en la provincia de La Pampa. Esas son discusiones estratégicas que las tenemos que dar, porque si no, la verdad, es que se vota el presupuesto casi como una cuestión política y no como una cuestión de hacia dónde va. Siempre decimos la ley de leyes, es lo que nos muestra hacia dónde vamos el año que viene, pero no discutimos efectivamente hacia dónde vamos. Discutamos hacia dónde vamos y discutamos también todas estas cuestiones que nos parecen a nosotros que son muy, pero muy importantes y que yo pienso en estas situaciones plantarme claramente, ¿no? Te agradecemos, Pablo. Gracias, eh. No, no, muchas gracias a ustedes. Y feliz día, eh. No, no, no voy a festejar, no te preocupes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, se toque mi cumpleaños y nada más. ¿El cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños, Pablo? No, 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 no. Cuando es mi cumpleaños. Ah, bueno. Bueno, te agradecemos. Gracias. Muy interesante la charla, la verdad. y, bueno, vamos a contactarnos nuevamente, pero sí, en estos próximos días. Bueno, listo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí está, José, con el legislador Pablo Garate, diputado provincial del Frente Renovador.